¡Gracias! La coluna extranjera, de nuevo nuestra tierra Ya son un poco sin costos, salado al bajo abierto No importa la humanidad, si nos dejan los desiertos No, no nos entiendan, al que estas cuatro regas nos pasará No, no, no nos entiendan, al que estas cuatro regas nos liberarán ¡Gracias! La pura y el punto de vuelta, con un tiro no leal Y se pongo a puche, que ni me dejan jugar Más jugué la lista de chines, así que es más jugué luz Pero ya es que abuelo, ya que hay dos camarillas y huevos No, no nos vencerán, maldita perrolerán, no pasará Ya no hay más verdad, nuestra nación se liberará Tiene la luz La policía recibe, el gobierno es lo que dice, la tos y la cancha, el control manda, el control manda, la parte, manda, la parte, manda. La policía recibe, el gobierno es lo que dice, la tos y la cancha, el control manda, la parte, manda. La policía recibe, el gobierno es lo que dice, la tos y la cancha, el control manda, la parte, 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 manda ¡Gracias!